Hola que tal amigos y amigas de Zona Motor Televisión de Verano aquí en la Televisión Canaria. Saludamos a los telespectadores que nos siguen directo a través de internet en estos momentos a través de la Televisión Pública de Canarias. Recuerden que esto es un espacio para todas las edades y para todos los públicos y que estamos con todos ustedes todos los domingos a partir de las 7 y media de la tarde aquí en La Nuestra. En unos momentos comienza para todos ustedes Zona Motor Televisión de Verano aquí en la Televisión Canaria. Arrancamos. Arrancamos. Nos encontramos en el circuito de Cataluña en Montmeló, en la presentación nacional del nuevo Avar 595 Biposto. La verdad que es una gozada, 200 caballos, pesa menos de mil kilos. ¿Alguien da más? Les dejamos con este reportaje de Marc Gené y Avar, Avar y Marc Gené para Zona Motor Televisión. Soy pálido, bianco en plena, una luna, muerte lenta. Hace meses les hablamos del modelo que dicen es el más Avar de todos los Avar. Pues bien, esta semana nos hemos puesto a sus mandos en un escenario inmejorable. El circuito de Montmeló, en Barcelona, el mismo lugar que dentro de pocos días acogerá el siguiente gran premio de la temporada 2015 de Fórmula 1. Precisamente uno de los habituales del paddock de la categoría reina del automovilismo mundial, Marc Gené, hizo de anfitrión en un trazado que conoce palmo a palmo, dando una serie de consejos para poder exprimir al máximo el potencial del 695 Biposto. El Biposto es uno de los coches más deportivos, más rápidos, más ligeros. Es un coche de menos de mil kilos, con 200 caballos, de casi hace 230 final de recta. O sea, es un coche francamente de carreras y es una gozada conducirlo. Un piloto profesional en un coche que transmite sensaciones de coche de carreras profesional también. Nos estaba contando ahora Marc Gené que el paso en curva del Avar Biposto aquí en el circuito es similar a los, no voy a decir a los Fórmula 1, pero sí a los Ferrari casi de calle. ¿Por qué razón? Pues porque es un coche que está muy equilibrado en cuanto a la potencia. Pensad que el Biposto da una potencia de 190 caballos, pero tiene un peso muy reducido y eso hace que tenga unas reacciones muy fáciles de controlar, pero a la vez muy emocionantes, muy brillantes, una adherencia, una frenada que transmite mucha sensación a la hora de conducir. Un Avarz con una altísima concentración de deportividad por centímetro cuadrado y cuyo equipamiento solo puede brillar con toda su intensidad en un circuito de la talla del Demon Melo. Ha sido una experiencia fantástica, es donde mejor se pueden probar todas las cualidades de nuestro producto y la verdad es que en la marca Avarz estamos convencidos de que vamos a seguir con el crecimiento que traemos respecto al año pasado y poner a la marca donde le corresponde. Los Avarz son coches muy cortos de distancia entre ejes, este hace que sea extremadamente reactivo y que tenga mucha agilidad. Y me recuerda a un kart, porque es tan duro a nivel de suspensiones, por esto corre tanto también, que tiene una conducción muy parecida. Yo no podría hacerlo, pero Marcy es capaz de poner el coche al límite, es capaz de decirte lo que tienes que hacer para disfrutar del coche, para que tú también vayas al límite y saques lo mejor de ti mismo en un circuito y acabes esta prueba este día habiendo disfrutado, habiendo tenido esa sensación de lo que significa pasar por curva tan rápido, frenar y sobre todo, como es la filosofía de un coche como Avarz, de una marca como Avarz, que es hacerlo todo dentro de los márgenes de seguridad sobrada. Había oído hablar del biposto, había oído hablar de su caja de cambios que viene de la competición, había oído hablar de que pesa menos de mil kilos de peso y tenía ganas de probarlas en un circuito y no me ha decepcionado. Esto es así porque son tan especiales sus componentes que solo se les puede sacar su quinta esencia dentro de un recinto acondicionado o en una carretera cerrada en el caso de los rallies. Y es que el eslogan los domingos en el circuito, los lunes en la oficina, le viene como anillo al dedo a este coche. Como su nombre indica, es un Biplaza, solución resultante del sacrificio del asiento trasero para dejar espacio a una barra antivuelco de titanio, fabricada por otra primera marca, Pollo Polini. Otro detalle que nos da una idea de hasta qué punto este coche está enfocado a un uso deportivo es que las ventanillas delanteras son corredizas y están hechas de policarbonato, que ahorran mucho peso. Las llantas tampoco podían ser convencionales y Avarz ha elegido unas de 18 pulgadas encargadas a otro fabricante, que comparte con la marca del Scorpion, su toque Made in Italy y su vinculación con las carreras. El especialista OZ. Hereda de la competición el intercooler frontal, el sistema de escape Acra Povic, los amortiguadores regulables Extreme Shocks, registrador de datos digital MXL, los asientos Avarz Corsa Bisa Belt con cinturón de 4 puntos y sistema de frenos Brembo de altas prestaciones. Aunque por equipamiento parezca imposible el 695 Biposto, es un coche homologado para poder circular por cualquier calle y carretera europea. En este ámbito, el motor 1.4 T-Jet de 190 caballos permanece prácticamente en reposo. Ya que con una relación peso-potencia de 5,2 kilos por caballo, pesa apenas 997 kilos, es un vehículo altamente reactivo. Su aceleración pasa de 0 a 100 en solo 5,9 segundos. No nos debe engañar su tamaño, porque el 695 Biposto, como decíamos al empezar, es un concentrado de deportividad con pocas concesiones al confort. Prueba de ello es que es el primer coche homologado para circular por carretera con un cambio de acoplamientos frontales. Esta transmisión ha sido desarrollada para las carreras y es tan rápida que un piloto con experiencia en competición puede subir de marcha sin tener que pisar el embrague. Se complementa este capítulo con un mando aligerado y la configuración en H de las relaciones. Con acierto, Abarth ha querido que el exterior del 695 Biposto sea un reflejo de un interior, repleto de componentes de altas prestaciones. El capó, por ejemplo, añade dos jorobas que lo asemejan al clásico 124 Abarth. Y en sintonía con esa voluntad de rendir pleites y alguno de los clásicos de la marca, además de aligerar su peso, esta pieza ha sido fabricada en aluminio. Del interior, además de sus asientos, baquete y de la parte trasera cruzada por la barra de protección. Lo más llamativo y el indicador más claro de la proximidad de este coche al mundo de la competición es el suelo, que deja espacio a un revestimiento también hecho de aluminio. Los paneles delanteros y los traseros están hechos igual que los coches de carreras, de fibra de carbono. Igual que cualquiera, Barça hay un programa específico de personalización también para este exclusivo modelo que ya ha empezado a comercializarse en España, desde 40.900 euros. Bianco enreda, una lunga muerte lenta. Yo te morderá, yo te morderá, te sucierá el sangre, lo te disparmierá. Grupo Rafael Afonso Automoción Concesionario oficial de Renault y Dacia en Miller Bajo Grupo Rafael Afonso Automoción Renault y Dacia en Miller Bajo Nuevo Fiat 500X con sistema de infoentretenimiento YouConnect Live Y siempre listo para la acción Llévatelo por 13.500 euros con 4 años de garantía incluidos 飾ando en Vez Aquí vamos Llévatelo por 13.000 euros con 4 años de gión Almost heaven, West Virginia Blue Ridge Mountain, Shenandoah River Life is older, older than the trees Younger than the mountains Blowing like a breeze Country Roads, take me home, to the place, Adelaide, West Virginia, Mountain Bomba, take me home, Country Roads. Esta semana nos ponemos al volante de uno de los vehículos más genuinos del panorama de los todocaminos compactos. Todo Jeep tiene ese toque americano que lo diferencia del resto, pero en el caso del Renegade añade varias capas de estilo, funcionalidad y equipamiento tecnológico europeo. Italiano, para más señas. Conserva lo mejor de Jeep en cuanto a personalidad y también en potencial todoterreno, aunque sea en versiones como la que nos hemos subido, que carece de la avanzada tracción total. Si lo que se busca es un vehículo amplio, con un interior confortable y un exterior capaz de romper con lo establecido, en efecto el Renegade es una buena alternativa incluso dentro de una categoría tan creativa como la de los todocamino y crossover. Por supuesto, también lo es para aquellos que hasta ahora no habían encontrado entre los subcompactos un coche de estilo americano, o para los conductores jóvenes con espíritu de trotamundos que siempre han identificado Jeep con la aventura. Y es que el Renegade presume del emblema de la marca estadounidense y de muchas de sus señas de identidad, como los faros redondos, la parrilla con siete ranuras o los pasos de rueda trapezoidales. Además, frente a otras alternativas mucho más tímidas en su categoría, el Renegade también toma distancia con su configuración de un típico todoterreno. Este esquema de carrocería tiene un efecto inmediato sobre su interior. A pesar de sus medidas muy compactas, el habitáculo sorprende por su generosa habitabilidad. La posición elevada de los asientos de ambas filas obliga a flexionar las rodillas de los pasajeros y con ello se saca el máximo partido a la longitud disponible en cabina. También se crea espacio para su maletero, capaz de ofrecer 350 litros ampliables hasta los 1.300 plegando los respaldos de los asientos traseros. Esta impresión de amplitud se refuerza en versiones con techo practicable, ya sea el panorámico de cristal o el MySky, con sus dos paneles desmontables y almacenables en el maletero, que incrementan la visibilidad del exterior. El toque europeo del Renegade se aprecia en la atención a los detalles, el uso de materiales de buen tacto y aspecto, combinaciones de tonos atrevidos y componentes tecnológicos de última generación. Dice el fabricante que en él se emplea una técnica de diseño llamada Tectonic, que crea contrastes entre formas suaves con otros detalles más funcionales y sólidos. La flexibilidad está asegurada con una superficie de carga desmontable, reversible y regulable en altura. Además, el asiento del copiloto se puede abatir para acomodar objetos largos. Country roads, take me home To the place I belong West Virginia Melting Bamba Take me home Country roads, take me home Country roads, take me home La versión que hemos probado en zona motor disponía del motor 1.6 Multijet 2 Diesel, que al ofrecer una potencia de 120 caballos y un par máximo a muy bajas revoluciones de 320 Nm, proporciona un brío extraordinario a este vehículo de 4,2 metros de largo, 1,8 de ancho y menos de 1,7 de alto. Esta fuerza es muy aprovechable en buena parte del rango de revoluciones en el que trabaja, lo que crea la impresión de disponer en el pedal algo más de esos 120 caballos. Además, lo hace con la ventaja de ofrecer unos datos de consumo y emisiones muy bien armonizados. Con 120 gramos de CO2 por kilómetro evita el pago del impuesto de matriculación y con 4,6 litros de gasoil cada 100 kilómetros, según datos oficiales, es una alternativa repleta de argumentos. La caja de cambios manual de 6 velocidades sin ser la avanzadísima automática de 9, que pueden llevar las versiones de lo más alto de la gama, tiene un comportamiento intachable. En cuanto a equipamiento, esta versión Longitude se caracteriza por incorporar faros antiniebla, llantas de 16 pulgadas, retrovisores exteriores en color de la carrocería, barras laterales de techo, luz ambiental LED, control de crucero, limitador de velocidad y asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico. Independientemente del acabado, el Renegade ofrece en todas sus versiones, luz diurna, seis airbags, control de tracción, ABS, control de estabilidad, sistema de arranque en pendiente, mitigación antivuelco, freno de mano y dirección asistida eléctrica y un equipamiento de infoentretenimiento Uconnect 5.0 con pantalla táctil, entrada de audio auxiliar y toma USB. Música 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 Tras haber explorado el territorio híbrido, ahora Kia Motors se ha atrevido con un nuevo reto al crear su primer coche eléctrico de gran volumen. Es el Soul EV, una variante más dentro de la gama del crossover asiático y que respecto a otros modelos de similares características, propone la misma versatilidad del modelo del que parte, unos valores de autonomía muy útiles y un diseño propio. También un precio lo suficientemente equilibrado como para ser una alternativa real a las motorizaciones gasolina o diésel, al margen, por supuesto, de los gustos y las convicciones ecológicas de su posible propietario. El que su diseño sea en buena medida el mismo que el del nuevo Kia Soul se debe a esa voluntad de ser un coche para todo y no solo un coche eléctrico. Pero las modificaciones que recibe van todas dirigidas a hacerlo más eficiente en su aprovechamiento de la energía de sus pilas. Las llantas, por ejemplo, son más aerodinámicas, los paragolpes, tanto el delantero como el trasero, son ligeramente diferentes y la parrilla se ha cubierto dejando de más espacio al compartimento de carga. Incluso un detalle en principio tan nimio como los pilotos traseros se han sustituido por unos leds que gastan menos energía. Los neumáticos también son especiales, tanto que han sido desarrollados para tal fin por Kumo y Nexen y se diferencian por ofrecer una ultra baja resistencia a la rodadura, sin que la distancia de frenado ni el confort de marcha se vean perjudicados. El flujo de electricidad corre a cargo de unas baterías de iones litio que, para no robar espacio al maletero, como en otros coches de este tipo, se han situado bajo el piso de las plazas traseras. Esta solución permite al maletero mantener sus 354 litros, mientras los ocupantes de la segunda fila de asientos solo ven mermado ligeramente el espacio para las piernas, apenas unos pocos centímetros. Para que no hagan ruido al circular y no empeorar los valores aerodinámicos, las baterías han sido carenadas. Además, su ubicación en los bajos del coche ayuda a rebajar el centro de gravedad y, por tanto, mejorar su estabilidad en curva. Estas pilas pueden recargarse en su totalidad en un plazo de 5 horas en una red convencional, aunque Kia, igual que otros fabricantes, ofrece la alternativa de un cargador especial, que permite regenerar un 85% de la energía en apenas 25 minutos. Su coste es de 3.000 euros. Para controlar el nivel de carga en marcha, el cuadro de instrumentos convencional deja su sitio a dos grandes indicadores digitales, uno de ellos con un potenciómetro y un indicador de eficiencia. Pero el verdadero valor que hace a un coche eléctrico válido no para el día a día es su autonomía. Kia anuncia para el soule V212 kilómetros con un motor de 110 caballos y 285 Nm que permite acelerar de 0 a 100 en 11,2 segundos y que permite alcanzar los 145 km hora. Para adaptar su funcionamiento a nuestras necesidades hay dos modos de conducción, el drive y el brake, este segundo con varias posiciones para hacer más o menos acusada la frenada regenerativa. Para mejorar la autonomía, tanto uno como otro disponen de una posición eco que alarga la duración de las baterías, sacrificando prestaciones y funciones del sistema de climatización. A propósito de este, Kia estrena un climatizador individual, solo para el conductor y otras soluciones repletas de ingenio. Además de todo ello, Kia Motors se las ha arreglado para ofrecer el soule V a un precio que, incluidas todas las subvenciones a este tipo de vehículos de bajo impacto medioambiental, es muy competitivo si se compara con el de otros eléctricos, como los demás vehículos de su gama, esta versión eléctrica del soule tiene 7 años de garantía. Nuevo Pello 508. Conquista la carretera. Nuevo Pello 508. Conquista la carretera. Nuevo Pello 508. Conquista la carretera. La categoría de los todocaminos supercompactos sigue dando más y más de sí. Por si no eran suficientes ya los modelos de alrededor de 4 metros con esa doble vertiente asfáltica y todoterreno, ahora Sanjong ha decidido subirse a este segmento que sigue mostrando una salud de hierro en lo que a matriculaciones se refiere. Es su apuesta para tomar impulso en el mercado europeo. La marca coreana es otro de los fabricantes que ha apostado por un aspecto muy indefinido, muy crossover en su nuevo Tivoli. Este modelo con una línea tan urbana rompe absolutamente con lo que nos ha tenido acostumbrados Sanjong. Y es que en manos ahora de la India Mindra, dicen que este SUV es la avanzadilla de toda una nueva línea de productos. De momento en el mercado coreano está funcionando muy bien y las razones pueden ser varias. Empezando por ese diseño del que hablábamos antes y que se caracteriza por unas líneas bien definidas. Aunque es tan amplio el segmento B que es imposible no encontrar puntos en común con otros vehículos, el Tivoli logra su propia identidad en el frontal y sobre todo en la zona trasera. La robustez le viene impuesta por las amplias puertas, los enormes pasos de rueda y las líneas dinámicas que surgen de los grupos ópticos delanteros y traseros. Como muchos otros modelos de este ramo, los bajos están protegidos subrayando su condición todoterreno. El Tivoli es otro de esos coches que recurre al techo como elemento de contraste, con un color que choca con el del resto de la carrocería. En el interior, el principal argumento que esgrime Sanjong en este modelo es el espacio. Conforten las dos filas de asientos, múltiples huecos portaobjetos, algunos de gran tamaño y un maletero amplísimo con 423 litros hasta la bandeja. Tampoco se queda atrás en diseño este interior. Se aplica al máximo en detalles como el cuadro con una doble esfera con un display de información central. Y la consola, con una elegante y moderna disposición del equipo de infoentretenimiento y los controles del equipo de climatización. Muchos de sus mandos están integrados en el volante multifunción que además se mueve con ayuda de una dirección asistida con tres posibles modos. Normal, uno deportivo y otro más liviano para conducción en ciudad. Para impulsarlo, Sanjong ha escogido un motor gasolina 1.6e XGI de inyección directa pero atmosférico con 128 caballos y 160 Nm de par. Un propulsor con el que el Tivoli sobrepasa los 180 km hora y deja su consumo medio por debajo de los 7 litros de combustible cada 100 km. Más adelante se sumará una opción diésel también 1.6 con 115 caballos y más generoso en par, 300 Nm, que podrá asociarse a una tracción total alternativa a la 4x2 de serie. Y también con un cambio automático opcional al manual de 6. Esta es la apuesta de Sanjong en un segmento ultracompetitivo en el que en poco tiempo se han sumado modelos de la creatividad del Ford EcoSport, el Opel Mocha, el Fiat 500X, el Mazda CX-3, el Peugeot 2008 o el Jeep Renegade, entre muchísimos otros. ¡Suscríbete al canal! 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 Como otras marcas europeas, Renault ha buceado en sus raíces para renovar todo un icono urbano, el Twingo. Este pequeño utilitario se reinventa al inspirarse en el célebre R5 en su línea y recibir la influencia técnica de Daimler y el que para sorpresa de muchos es su primo hermano, el nuevo Smart. Desde su aparición hace ahora 20 años el Twingo quiso ser y fue un ejemplo de cómo un coche urbano puede ofrecer un interior amplio. El modelo de 2014 vuelve sobre sus pasos para volver a ser un dechado de funcionalidad, a pesar de una medida exterior súper compacta. Al acortarse en 10 centímetros se planta en sólo 3,59 metros y sin embargo la cabina experimenta un importante estirón de 33 centímetros. Como veremos a continuación, parte de ese logro se debe a las soluciones estructurales que, guiado por su socio Daimler, adopta Renault para el Twingo. También a detalles como la inclinación del propulsor o la ubicación de las ruedas en los cuatro extremos. El Twingo 3 recibe una inyección de atributos que también lo hicieron diferente al resto en 1992. Carácter lúdico, alegre y una gran personalidad. En un momento en el que los retros están más en boga que nunca la tentación de buscar inspiración en otro gran icono de la marca del rombo, el R5, era demasiado grande. Esto se aprecia claramente en las aletas bien marcadas y la inclinación de la luneta trasera. También queda algo del primer Twingo y así, mezclando influencias de uno y de otro, también se ha hecho con la línea de estilo que estrenó el Clio y que sigue empapando el resto de la gama. El frontal es un claro exponente de esta nueva generación Renault, muy expresivo con unos faros generosos y unas luces diurnas LED redondas que mezclan tecnología y ese cierto aire vintage. El portón trasero acristalado de grandes dimensiones aporta un contrapunto más vanguardista al diseño general de este coche. Pero si hablamos de influencias, la más clara es la de los conceptos Twin Z y Twin Run, de los que toma infinidad de detalles, trazos y soluciones de diseño. También la posibilidad de personalizar su aspecto recurriendo a carcasas de retrovisores, llantas y diferentes líneas de adhesivos. Esa inyección de espíritu alegre se aprecia también en una paleta de colores más abigarrada tanto para los detalles personalizables como para aspectos del interior. A nivel estructural es crucial el que comparta con Smart su configuración con motor y propulsión trasera, algo que no se daba en la marca francesa desde hace muchos años. Los ingenieros afirman que con ello se logran muchas ventajas. Una gran maniobrabilidad en un medio urbano a liberar el tren anterior, un pequeño radio de giro de apenas 4 o 3 metros que permite aparcarlo rápidamente y un mejor reparto de pesos que obligatoriamente repercute en un correcto rendimiento dinámico. Del interior lo primero que hay que decir es que se accede a él y esto también es novedad mediante cinco puertas. Aquí ya no hay rastro de esa influencia vintage de la que hablábamos en el exterior, pero sí se aprovecha al máximo la posibilidad de que distintos componentes vayan a juego. Paneles de puertas, volantes, asientos, costuras pueden combinar con el color exterior elegido para la carrocería. Como en muchos otros modelos de su gama, especialmente los más compactos, Renault ha querido llenar el habitáculo de huecos portaobjetos que juntos dan una capacidad total de 52 litros que sirven de apoyo a los 219 de su compacto maletero. Todo el interior está repleto de ingeniosas soluciones tan prácticas como vistosas. Igual que su equipamiento multimedia, que incluirá en su acabado más avanzado el sistema R-Link con pantalla táctil de 7 pulgadas. Los motores van también a juego con esas medidas tan contenidas del exterior. Los dos serán tricilíndricos. El atmosférico de 999 centímetros cúbicos con 70 caballos y el sobrealimentado de 898 centímetros cúbicos con 90 caballos. ¡Gracias! 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 Confía solo en los auténticos. Centroauto. Tu concesionario sea de siempre. En Miller Bajo. ¡Gracias! Cuando aún estábamos frotándonos los ojos tras ver la nueva clase C, Mercedes-Benz y AMG ya tienen preparado en la recámara su siguiente disparo. El GLA, su nuevo todocamino compacto, va a tener una versión de altas prestaciones, la 45 AMG, demostrando de nuevo que puestos a competir en un segmento tan competitivo y en auge como este, la marca de Stuttgart lo va a hacer con toda la artillería. Hecho sin duda para competir contra modelos como el RSQ3D Audi y el GLA45 AMG, también emplea una combinación de diseño poderoso y llamativo, con un equipamiento exclusivo, motor potente y altas prestaciones, al emplear el motor tetracilíndrico sobrealimentado más potente de cuantos se fabrican en serie en el mundo. Un 2 litros fabricado por un único mecánico que proporciona 360 caballos y 450 Nm. Una descarga de sensaciones que con una aceleración de 0 a 100 en 4,8 segundos, lo convierte en un digno integrante de esa subgama AMG, que no ha dejado de crecer y que junto a otros modelos como el A45 AMG y el CLA45 AMG, busca la atención de un público joven. Un tipo de cliente que pone mucho en valor el estilo, el dinamismo y la independencia, tres características que intenta encarnar el más potente de los GLA. Para tocar, su fibra sensible mezcla con maestría el lujo con elementos de claro aire atlético. Identifican claramente esta versión el faldón delantero con splitter frontal y la parrilla del radiador de dos lamas, ambos terminados en gris titanio mate. Es novedad el logotipo AMG, ubicado a un lado, entre las lamas de la parrilla, una solución de estilo que se va a repetir en los futuros lanzamientos de la marca. También aportan una pincelada de radicalidad los deflectores que flanquean las amplias aberturas laterales. En la zaga dominan el inserto de difusor con moldura de color gris titanio mate y los dos embellecedores rectangulares cromados en diseño de salidas dobles del equipo de escape deportivo AMG. Como guinda de este fabuloso pastel, hay tres llamativas llantas a elegir con medidas entre 19 y 20 pulgadas. La transmisión también es lo último de lo último en Mercedes-Benz, el cambio de siete velocidades Speed Shift DCT AMG, con función de doble embrague, variable, según el programa seleccionado, y función Race Start, para la puesta en marcha con la máxima aceleración. Un cambio de máxima eficacia en una conducción deportiva al subir o bajar relaciones sin que se interrumpa la fuerza de tracción, pero que en el uso diario también proporciona un enorme confort. En modo manual y deportivo, esos cambios de velocidad son tan rápidos que se equiparan a los del superdeportivo SLS AMG, en versión GT. Hay también un programa M de corta duración análogo a otro coche de culto como el SLS AMG Coupé Black Series, y que sublima el dinamismo, y otro C o de eficiencia controlada, que favorece un estilo de conducción más confortable y ahorrativo. También el programa electrónico de estabilidad cuenta como es habitual en una AMG, con tres niveles de activación, el normal, el de manejo deportivo y el que lo desconecta por completo. El equipamiento de serie incluye también un control de dinamismo en curvas, que interviene de forma casi imperceptible sobre el freno de la rueda trasera del lado de la curva. Como resultado, el GLA45 AMG traza la curva con precisión y se mantiene bajo control en todo momento, evitando el molesto efecto de su virado. Por supuesto, el nuevo GLA45 AMG está equipado de serie con el sistema variable de tracción integral AMG 4MATIC, lógico tratándose de un todocamino, pero con algunas mejoras para pulir las prestaciones que pone a su disposición su potentísimo motor. Durante la circulación normal trabaja con tracción delantera para optimizar la eficiencia. Siempre que lo requieran las condiciones de conducción, la tracción integral variable distribuye el par motor entre el eje delantero y el eje trasero, hasta una relación de 50-50 si resulta necesario. Su tren de rodaje adquiere también ese carisma es deportivo mediante muelles y amortiguadores de dimensionamiento específico y estabilizadoras de mayores dimensiones para lograr una mayor aceleración transversal y reducir la tendencia al balanceo lateral en curvas alternadas tomadas con rapidez. Como equipo opcional, se ofrece el tren de rodaje AMG Performance, con armonización más rígida de muelles y amortiguadores. Al igual que los demás modelos de AMG de altas prestaciones, el interior de este vehículo deslumbra por la alta sensación de calidad que sugiere, combinada con un ambiente deportivo y exclusivos detalles de equipamiento. El habitáculo está presidido por los asientos deportivos tapizados en símil de cuero con costuras de contraste rojas y con cinturones de seguridad a juego, y también por la AMG Drive Unit. El volante deportivo multifunción de tres radios con sección inferior plana forrado en napa y adornado con costuras en contraste en rojo, presenta una zona de sujeción revestida con cuero perforado e incorpora levas de cambio, permitiéndose un perfecto dominio del vehículo. El conductor puede consultar la información necesaria en el cuadro de instrumentos AMG de doble tubo, con display central en color, menú principal AMG y cronómetro de carreras. Hace solo unos días que Mercedes lo presentó en el Salón Internacional del Automóvil de Detroit, cuna de uno de sus mercados favoritos, pero no será hasta julio de este año, cuando llegue a los concesionarios. Antes, en marzo, está previsto que se abra el plazo de tramitación de pedidos. S.M.O.D. Conozca Canarias con nosotros. S.I.C.A.R. Grupo Cabrera Medina. S.I.C.A.R. Some folks are born made to wave the flag, ooh, they're red, white, and blue. S.I.C.A.R. Yamaha continúa expandiendo a lo ancho su gama de carretera empleando para ello la saga MT. La mayor, la 09, ha dado pie a una versión touring que Yamaha ha llamado Tracer, y que a pesar de su inclinación trail, conserva toda la agresividad y la originalidad del modelo del que parte. Presentada en el último salón Eigma de Milán, en Yamaha, tiene una dilatada experiencia en la creación de versiones ruteras de modelos desnudos, pero en el caso de la MT-09 Tracer, sus diseñadores se han esmerado mucho en diferenciarla de sus hermanas no solo a la vista, sino también al conducirla. Porque una moto touring precisa de manejabilidad, flexibilidad, capacidad de carga, autonomía y también protección frente al viento. La mayoría de los cambios van enfocados a esa quíntuple misión. El semi-carenado que viste la parte superior de la moto brinda protección a pilotos de talla muy variada, porque su pantalla tiene tres posiciones de altura bien espaciadas. La misma misión cumplen los cubremanos y también las tapas que sirven de parapeto para las piernas y que están terminadas en color negro mate. A propósito de colores, la poca carrocería de la Tracer. Está disponible en rojo lava, una combinación de gris y azul que la marca llama RIS Blue, y en gris mate. La mirada así mantiene los aires de familia MT-09, con la doble óptica que en esta versión son full LED, incluido el módulo de iluminación diurna. La posición del piloto es mucho más alta y erguida, aunque la altura del asiento se ha reducido. El manillar puede ajustar su situación, también el asiento, que tiene dos posiciones extra. Una con 845 mm y otra con 865 mm de altura respecto al suelo para conductores más corpulentos. En modo estándar la altura es de apenas 815 mm. También incorpora de serie un caballete central y, de acuerdo con su uso, unos asideros a ambos lados del pequeño colín y anclajes para las maletas, que ya como opcional se pueden situar a ambos lados. Muy importante también es que el depósito de gasolina amplía su capacidad hasta los 18 litros, cuatro más que la versión desnuda, pudiéndose alcanzar una autonomía próxima a los 400 km. Como el resto de las MT-09, la Tracer tiene en su motor tricilíndrico uno de sus mayores alicientes. Como ya comprobamos en la prueba que hicimos hace solo unos meses en zona motor, este propulsor ofrece refinamiento y, a la vez, una dosis de par perfecta para disfrutar mucho de carreteras viradas y muy útil tanto para rodar por ciudad como en vías rápidas. De nuevo, este concepto de motor encaja bien en la filosofía de una moto que, por su carácter rutero, necesita un motor aprovechable en bajas y medias revoluciones y que no se reserva para la zona roja lo mejor de sí. Rinde 115 caballos y su par máximos de 87,5 Nm. Emplea también el acelerador electrónico, pieza fundamental para el selector de modos D-Mode, que según el fabricante ha sido recalibrado para adaptar sus tres posiciones a las características de esta moto. A nivel técnico es importante que, igual que otros modelos de esta categoría con esa vocación rutera y que cada vez son más, incorpora de serie el control de tracción TCS. El ABS también forma parte de la dotación de serie de la MT-09 Tracer. ¡Gracias! 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 Nueva Yamaha MT-09 Solo la verás en Autocuality Canarias Yamaha Grupo Flick Así hemos llegado al final de nuestro espacio, esperando que estos 45 minutos hayan sido de vuestro agrado, aquí en Zona Motor Televisión de Verano en la Televisión Canaria. Les quiero comentar algo importante, ahora que van a regresar de las vacaciones y la vuelta a casa. Tengan mucho cuidado al volante y muchísimo cuidado con la carretera, amigos. Mi nombre es Pepe Garballo, nos vemos dentro de 7 días, el ahora más apasionante del mundo del motor en Canarias. Les esperamos en la pantalla de la nuestra. Ya saben que para seguir nuestros vídeos semana tras semana, ahí lo están viendo debajo de la pantalla. www.zonamotormagazin.com Y ahí pueden seguir nuestros vídeos. Les esperamos, como he dicho, el próximo fin de semana aquí, en Zona Motor Televisión de Verano. ¡Saludos! ¡Gracias!